Karol G sorprende a sus fans y anuncia su tour Mañana Será Bonito. La bichota está lista para embarcarse en su primera gira de estadios en Estados Unidos. Sabes que eso está mal, pero te sientes bien, y eso de roca tú lo haces. El Mañana Será Bonito Tour comenzará el 11 de agosto en Las Vegas y hará paradas en Pasadena, Miami, Houston y Dallas antes de concluir el 7 de septiembre en Nueva York. Soy cualquiera, pero yo no soy cualquiera. Hoy jueves Karol G sorprendió a sus seguidores al anunciar que volverá a los escenarios. La cantante colombiana, quien meses atrás había expresado que se iba a tomar un tiempo lejos de las tarimas, recorrerá diferentes ciudades con Mañana Será Bonito Tour. Así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram y publicó este hermoso video que les estoy mostrando mientras narro esta noticia. El cual aparece junto a Iker, conocido como el Niño Millonario, anunciando la gira de Mañana Será Bonito, disco que fue lanzado en febrero de este año. Con su nueva gira, la colombiana pasa a ser parte de un grupo selecto de artistas latinos que han realizado tour de estadios en Estados Unidos, incluidos los Bukis, Grupo Firme, Romeo Santos y por supuesto Bad Bunny. La bebecita ha estado acumulando éxitos, ya que el año pasado su gira por Arenas Strip Love Tour se convirtió en la gira estadounidense más taquillera de una mujer latina en la historia. Recaudó 69,9 millones de dólares en 33 espectáculos en Norteamérica, según informes reportados, superando los 50 millones de dólares de Jennifer López en la gira mundial de 2019 y el dorado tour de Shakira, que recaudó 28,2 millones de dólares en 2018. Antes de emprender su gira por estadios, Carol G se convertirá en la primera artista de habla hispana en ser cabeza del cartel de Lollapalooza, en Chicago, el 3 de agosto. A continuación, las fechas de la gira Mañana Será Bonito Tour. 11 de agosto, Las Vegas, Nevada. A legend estadio, 18 de agosto, Los Ángeles, Rose Bowl. 25 de agosto, Miami, Florida. Hard Rock Stadium. 29 de agosto, Houston, Texas. NRG Stadium. 2 de septiembre, Dallas, Cotton Bowl. Finalizando el 7 de septiembre en Nueva York, Midlife Stadium. Aquí me encontré un papelito que decía que si no me sentía bien podía llamar. Así que corran ya a comprar sus entradas a los que tengan la oportunidad. Y no se pierdan el Mañana Será Bonito Tour de la bichota. Mira cómo a... Desde Fluyendo con el Mundo, le deseamos el mejor de los éxitos. Y no se olviden de suscribirse a esta linda comunidad donde estarán fluyendo con las noticias del mundo. Gracias por llegar hasta aquí.